¡Qué suerte! Me encontré por el camino que erradico y tranquilito me paseo yo En Europa o por Víctor Problemas, hubo un chingo de ese niño batallando Vendía dulces y hoy se reemplazó por osas blanco el color Tiempo moral con pandillas aprendí a la movida Fue adquiriendo entre sus calles la experiencia requerida Se me reconoció mi talento y pasina lo agarramos viada Empecé a lo grande con mis tíos, agradezco la confianza Me regresé para casa, Los Ángeles fue mi plaza Comenzó a llegar producto puros cuadritos de blanca Se me empezó a anotar el billete Vieran que a gusto me la pasaba Pero no confié ni en la familia que pueden darte la espalda Y eso es Joaquín Ramos Cuatro, siete, viejo Se calentó y nos cambiamos, nos calmamos y después a la marina fue ingresado Para despistarla un rato Y ahora con estrategia militar Sé portar las armas por un lado Hoy ya de nada me espantó No le temo al encierro, mucho menos al entierro No sé cuál es mi ocupación y conozco muy bien los riesgos Por eso es que soy muy reservado Muy pocos saben en lo que yo ando La enseñanza agradezco a mi padre por dejármelo muy claro Si un buen jale y afajamos, jalamos, lavando un rato En Tijuana o Sinaloa, trónamos rifles y asaltos Los que siguen firmes se agradecen Como el pariente que no me falla Para mis amigos soy el suerte Dos X pa' la plebada ¡Échale!